¿Qué? ¿Por qué ganas con el tiburón? ¡Casi pierdes! ¡Sí, que me limpia! ¡Casi pierdes, Karim! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim, juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? Hoy vamos a jugar animales locos. ¡Animales locos! Ni nos sabemos el nombre, ¿verdad, Karim? A ver, se llama Animal Transform. ¡Ah! Animal Transformación. ¡Andale! Nos vamos a transformar en animales, chicos. Este es uno de los juegos más jugados en celular de las últimas semanas. Así que vamos a ver qué tal está. Dale, Karim. Dice ahí, tap to play. O sea, dale un clic para empezar. Ok, ¿qué eres? Eres como... ¡Ah! Mira, te puedes convertir en elefante y empujar eso. Y después te puedes convertir en leopardo. Después en elefante. ¡Leopardo, para que seas más rápido, Karim! ¡Leopardo, leopardo, leopardo! ¡Y Karim ha ganado la batalla, chicos! ¡Pemí al tiburón! ¡Hala, hala! Podemos desbloquear el tiburón, ¿eh? ¿El tiburón verde? Podemos desbloquear el tiburón, pero todavía no. Así es que vamos a continuar, Karim. Karim, ¿se entendió el juego? Sí, sí, sí. ¿Le entendiste? Sí. Entonces tienes que irte transformando en los animales que vienen por ahí. A ver, ¿ahora qué tenemos? Ok, otra vez el leopardo ese. Y después el elefante. Y el elefante es lento, Karim. ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Elefante! ¡No! ¡Cuidado! ¡Nos empezaban a atacar, chicos! Pero el elefante los mandó a volar y creo que tenemos tiburón. ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Ahí va, chicos. Nueva ronda y vamos a ver si podemos usar el tiburón ahora. Dale, Karim. ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Rápido, cambia, cambia! ¡Karim, te estás tardando mucho! Ya tenemos el tiburón. Chicos, tenemos el tiburón y eso nos hace más rápidos. Bien, Karim. ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Oh, qué buena, Karim! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Leopardo! ¡Sí! Imagínate qué pasa si ponemos el tiburón afuera. El tiburón afuera no avanza, ¿verdad? Chicos, ¿podemos desbloquear todos los animales para que ustedes lo vean? ¡Oh, lo tenemos, chicos! Hemos desbloqueado todos los animales. Pero si queremos uno de estos, sí. Ah, yo creo que sí. O ya lo tenemos, tal vez. A ver, dale continuar. Pero este no, sí. No sé, a ver, a ver, a ver. A ver, dale tap to play y vamos a ver si desbloqueamos todos. Ok. Creo que no, chicos, nos han estafado. A ver, vamos, Karim, vamos, Karim. Ahorita aparece cuando necesitamos uno ahí. Ah, cuando necesitemos ya los vamos a tener, ¿verdad? Ok, 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 chicos. Ahí va Karim a toda velocidad. ¡Rápido, Karim! ¡No, hay que terminarnos con el leopardo! Tres estrellas, bastante, bastante bien. Y tenemos uno nuevo, pero ya lo deberíamos tener, ¿no? A ver, chicos, vamos a ver si es cierto. Si no, perdimos el pájaro. Yo que ya no iba a ver anuncios. Ves, te dije que no. Nos han estafado, chicos. Chicos, no puede ser. Nos han estafado. Karim, rápido, vas perdiendo. Ay, 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 chicos. Y ahora, ¿cómo vamos a cruzar? Ahí está. Ah, sí. Ves, te dije que era cuando necesitamos. Cuando necesitamos. Y ahora nos dio el águila, ¿verdad? ¡Uy, buenísima! ¡Perfecto, chicos! ¿Qué es eso que vamos a desbloquear? ¿Es un chango? Es como un chango. Dale, continúa. Ok, chicos. ¡Vuela, vuela, Karim, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Cómo que? ¿Cómo te conviertes en el... ¿Cómo se llama? En el tiburón en la tierra, Karim. ¡Cuidado, el elefante! ¡Hala! ¡Ay, no, Karim! ¡Ay, no! ¡Estamos haciendo muy lento! Ya casi tenemos al chango marango. ¿No es un chango marango? Es el chango marango, Karim. Dale, Karim. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que yo lo quite. Bien, bien, bien. Ahora sí, el chango, el chango, el chango. El chango, Karim. No tengo el chango. Ahí está. ¿Ves, ves, ves? Es que antes no aparecía. ¡Corre, corre, corre! ¡Leopardo, leopardo! ¡Leopardo, vuela, vuela, vuela! ¡El águila! ¡No, chicos, pierde, Karim! ¡El leopardo! ¡No! ¡Oh, primer lugar! ¡Qué padre, ¿verdad? Fue último, Karim. Try again, otra vez. A ver, chicos, ya se está poniendo complicado esto. Ya le entiendo. Vamos a ver si Karim puede. Rápido, vuela. Ahora sí, chango marango. Todavía no aparece ahora. Ahí está, va para arriba. Ahora sí, Karim, yo a la delantera, chicos. ¿Leopardo? ¿Leopardo? Águila. Perfecto, chicos. Águila. Y ahora sí, Karim. ¡Qué diferencia! ¿Qué es? Les recomendamos que jamás lo compren, ¿verdad? Sí, no lo compren, chicos, porque es una mentira esto. ¿Y ahora cómo le quitamos? Miren. Y luego ya ni se quita. Los hit. Ah, sí. Ay, papá. A ver, vamos a otra rondita, chicos. ¿Creen que hayamos un nuevo animal? Sí, podemos comprar nuevos elefantes y toda la cosa. A ver, ¿túrón? Águila. Ah, águila es cierto, Karim. Ahora el chango marango. Vámonos, elefante. Hola, Karim, piensas muy rápido, ¿eh? Para mí. Oh, guau, qué bien. ¿Qué? ¿Por qué? Me quedé con el tiburón. ¿Cuál es el nuevo, Karim? ¡Hola! ¡Oh! Un toro. ¿Para qué necesitaremos un toro? Get it. A ver, chicos, nueva ronda. Ahora sí necesitamos el toro para reventar eso. También el elefante puede, ¿no? Sí. Igual puede ser cualquiera de esos. El chango marango trepa. Elefante, 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 Karim. ¿Por qué? Ah, el toro. A ver. El toro también es potente para su casa, amigo. Después Karim se convierte ahí en el águila y... Y ganamos con el tiburón. ¡Ah, la serpiente! ¿Una serpiente? ¿Para qué servirá? Nuevo nivel, chicos. Y no sé cuál es el que siga. Vamos a averiguarlo. Rápido, Karim. Trepa, trepa, trepa. ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Toro, toro! ¡Uy, chicos, se olvidaba Karim! ¡Vuela, Karim, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Sí, pero porque el tiburón ahí nada que ver. Ahora sí, tiburón, Karim. ¡Tiburón, toro, toro! ¡Toro, toro, tiburón! ¡Tiburón! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya nos hicimos volar, chicos! ¡Águila! ¡Águila, perfecto! ¡Sí! ¡Primer lugar! ¿Está bueno este? ¿Qué nombre? ¿Qué animal te gusta más? Este... ¿A ti cuál? A mí el león. ¿León? Pero no... ¡No, pero de aquí, de aquí! ¡Ah, de ahí! ¡El dragón! ¿Cuál dragón? ¡Es el dragón, no! ¡Ah! ¡A mí la serpiente! ¡Ay, ni lo has usado! ¡Pero, pero... A mí me ha gustado el toro porque es fuerte y es más rápido que el elefante. Yo creo que el toro está... ¡Ah, mira la serpiente! ¿Qué es lo que hace? ¡Ah! ¡Oh! ¡No se mareó! Ahora va ahí el monkey y ahora el... el... el tiburón. Y ahora toro, 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 toro. ¡Toro! ¡Y pa' tu casa! ¡No! ¡Hoy ganamos! ¡Oh! Con serpiente. ¿Qué sigue? ¡Araña! ¡Una araña, chicos! Y nos venden esto que ya compramos y ni siquiera nos lo pusieron. ¡Estafa! A ver, vamos a ver. Nueva rondita, chicos. Cada vez se pone más complicado. Vean. Ya se transformó en dos, en tres y ahora va a ser en cuatro, chicos. Después saca el serpiente Y ese en cinco Prácticamente se usan todos El que ya no tenemos es el águila ahí, ¿verdad? Sí, sí ¿No estaba? Tampoco el elefante Ah, nos están quitando, chicos Y vamos a ver para qué sirve la araña Ah, ya sé Para picar a los malos No, que ya sé por qué no las... Ah, ¿por qué? Las tenemos que equipar nosotros Ah, solo podemos equipar de a cuatro Ahora la araña, ¿para qué servirá? Vamos a averiguarlo, chicos Toro Después tibu... No, toro, toro, toro Es que pensaba que también era... Ahora tiburón Ahora... Ahí está la telaraña La telaraña, Karim Rápido Oh, vean, 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 vean Ay, sí, yo no la había visto Ah, es más rápida que el águila, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué ganas con el tiburón? ¡Casi pierdes! Sí, que yo me he enviado Casi pierdes, Karim Me da miedo, me da miedo Por andar jugando, ¿eh? Vamos a seguir convirtiéndonos en animales, chicos Araña Araña Bien, Karim Uy, cada vez... ¿Qué te pasó? ¿Pero qué? Ah, porque pusiste el chango a la mitad ¿Cómo crees que el chango en la telaraña se cae? Pues que se agarrara aquí en un palito Try again, try again Ay, Karim ¿No quieres tú? No, dale, dale Confío en ti Araña Uy, casi se cae Se cae otra Pero ahora no lo puse La bajaste, Karim No, ¿y por qué se baja? A ver, de nuevo Mira, vas a ver que me voy a quedar con la araña, ¿ok? A ver A ver, chicos, vamos a ver si Karim lo hace bien Ay, Karim Nada más para que veas Ya no te muevas Ahí está bien, ¿ves? Perfecto No, pero... Venga con el chango Rápido, Karim Vas en segundo lugar Vamos, 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 vamos El tiburón, el tiburón Sí, Karim, muy bien ¡Toro, toro, 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 toro! Sí, chicos, creo que Karim gana ¡No! Uy, ¿por qué ganas con el tiburón? Si hay otra araña ¿Para qué queremos doble araña? Yo creo que ya no van a salir más animales, Karim ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Hala! Y yo diciendo que no iban a salir más animales ¡Ay, Karim quiere ganar con el pingüino! ¡No, no, no! ¡Te están ganando, Karim! El toro hubiera sacado al toro ¿Qué? ¿El mono? ¡No! ¡No está el toro! ¡No, hombre, Karim! Lo haces bien cardíaco ¡No está el toro! Ah, sí, es cierto ¡Uy! Oye, nada más nos tocan puras arañas ¿Puras arañas, verdad? A ver, vamos, Karim Trepa ¿Por qué quieres subir con el tiburón? ¡Toro, toro, toro! ¡No, no, no! ¡No tengo el toro! Ok, con el elefante Elefante Con el restaurante ¡Dale, Karim! Con el restaurante ¡Vamos! ¡Toro, toro, toro! ¡Elefante! ¡Ay, papá! ¡Qué ves que yo! ¡Agua, Lucía Raga! ¡Perro! ¡Gato! ¿Cuál es ese? ¡Bien! Pues me confuso, Karim Ya es mucho animal Vamos a hacer la última ronda ¿Ok, Karim? Ok Venga ¿Qué le haces tú y yo? Tú, tú eres el mejor Chicos, última ronda Y si quieren que subamos más videos O más capítulos de este juego ¡Ah, ah! ¿Qué he pasado? ¡A un mono ahora! ¡Un gorila! ¡Hola, chicos! Pues, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado Bien, dejarnos un súper, súper ¡Like! Ya tenemos gorilas Tenemos pingüinos Tiburones Elefantes Leopardos Toros Y changos y arañas ¡A ser de todos! Un montón, ¿verdad? Sí Pues, chicos Hasta aquí llegamos al video Muchísimas gracias a todos Por apoyar el canal de Karim Y, bueno ¡Despídete, Karim! Adiós y buenas tardes Porque, bye Suscríbete ¡Y, bye! ¡Todo, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!